Estamos en Ruta Cabana, estamos saliendo de Chimpote Es la elegancia y maestría musical Retrubando orquesta y espectáculo internacional Armonía Angul En toda la región Ancash se pasa junto a Pasa Producciones Es la banda que toca bailar y cargar Lenta huelina de ojos azules con tu amor estoy llorando No me llegues tu boquita, me da que ando suspirando Siempre te veo en la mañana cuando paso y sonriendo En un beso de tus labios, de tu boca estoy muriendo No, no pido nada más Que tenerte aquí para yo ser feliz No, no pido nada más Que tenerte aquí para yo ser feliz Y nos vamos a bailar El barrio de Choyo A bailar, a bailar Señores, hoy, Flores, Pérez y mi esposa Que viva la fiesta de julio Nos vamos a disfrutar en honor A la Virgen María Santa Isabel Linda huelina de ojos azules por tu amor estoy llorando No me llegues tu boquita, me da que ando suspirando Siempre te veo en la mañana cuando paso y sonriendo Un beso de mis labios, de tu boca estoy muriendo No, no pido nada más Que tenerte aquí para yo ser feliz No, no pido nada más Que tenerte aquí para yo ser feliz Linda chiquilla, guay linda Me enloquece con belleza Cuando yo miro tus ojos Se termina mi tristeza Linda chiquilla, guay linda Me enloquece con belleza Cuando yo miro tus ojos Se termina mi tristeza Y así gozaremos En el hermoso callejón de bailas Guadaz, Carguaz, Yucay, Caraz Y la banda que está espectacular Arboría Angul ¡Aleluya que se acaba! ¡Aleluya que se acaba! ¡Aleluya que se acaba! Otra vez, otra vez Solecito Bien movidito Zafacadito ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Otores! Como a ti te gusta ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Hacienda más! 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 Música Es la excelente música musical Que marca la diferencia Levanta orquesta espectáculo internacional Armonía Angul Siempre con la garantía y calidad De propasa producciones Música Vamos Eva Palacios Así Jesús Y Ronald Rojas Palacios En memoria A Augusto Rojas Ya la vida te quiero olvidar Te quiero olvidar Pero no puedo olvidarte Amorcito te quiero olvidar Te quiero olvidar Pero no puedo olvidarte Ya la vida te quiero olvidar Te quiero olvidar Pero no puedo olvidarte Amorcito te quiero olvidar Te quiero olvidar Pero no puedo olvidarte Ya no tengo tu pesito amor Ya no tengo tu cariño y tu amor Me pasará a olvidarte Ya no tengo tu pesito amor Ya no tengo tu cariño y tu amor Me pasará a olvidarte Para que bailes mi chalapita Una movidita de cinturita Así, así Para que bailes, señor Juan, queriendo no salir a su esposa carmentillo aquí, acá ¡Nos vemos al pueblo de Islandia! ¡Nos vemos! Chalapita, te quiero olvidar, te quiero olvidar, pero no puedo olvidarte Amorcito, te quiero olvidar, te quiero olvidar, pero no puedo olvidarte Chalapita, te quiero olvidar, te quiero olvidar, pero no puedo olvidarte Amorcito, te quiero olvidar, te quiero olvidar, pero no puedo olvidarte Ya no tengo tu besito amor Ya no tengo tu cariñito amor Ya no tengo tu cariñito amor ¿Por qué puedo hacer olvidarte? Ya no tengo tu cariñito amor Porque no tengo tu cariñito amor ¡No 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 tengo tu cariñito amor! ¡No tengo tu cariñito amor! ¡No tengo tu cariñito amor ¡No tengo tu cariñito amor ¡No tengo tu cariñito amor! ¡Sigue, sigue! ¡Así zapateadito! ¡No tengo tu cariñito amor ¡Qué buena cariñito amor! ¡Qué buena cariñito amor! ¡Cuando ellos llegan! ¡Cuando ellos mocan! ¡Cuando ellos mocan! ¡Todos bailan! ¡Todos gozan! ¡Es la mayor orquesta espectáculo internacional! ¡Es la cifra que nos deja salla y con reserva con su programa! ¡Cuando ellos nos disfracan! Hasta una semana que no me llamas Hasta una semana que no nos vemos Hasta una semana que no me llamas No llamas, no llamas malaco, tampoco te estás malaco No llamas, no llamas malaco, tampoco te estás malaco No llamas, no llamas malas, tampoco contentas malas No llamas, no llamas malas, tampoco contentas malas Un homenaje sincero y cariñoso, con respeto y gratitud Al maestro Basilio Luis González Y en su memoria, seguimos adelante ¡Ama muchachos! ¡Pero con gusto y alegría! Todas las semanas yo te buscaba A la joyería yo te llevaba Todas las semanas yo te buscaba A la joyería yo te llevaba Lo llamas, no llamas malas Tampoco contentas malas 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 ¿Qué estarás haciendo? ¿Dónde andarás? ¿Por qué no te amarás? ¡Eso! ¡Así se va! ¡En todo el Perú! ¡Con la mano de esta espectáculo armonía! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Esa paredita! ¡Así se goza! ¡Otra vez, otra vez! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, Miguel Ruiz Hernández! ¡Igente y Reyes! ¡Trujillo San Ignacio! ¡Eso, sí! ¡Las apaquiaditas, las apaquiaditas! ¡Êh! ¡Oh! 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 Con la categoría y la calidad De promazas producciones Una y otra vez Es el estilo inconfundible De la banda orquesta espectáculo internacional Armonía al Júlio Con la dirección de Fondo Ruiz Para gozar Con cariño Para el maestro Lázaro García y familia De su banda Armonía al Júlio Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después me voy a buscar Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después me voy a pilar Chiquita Ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle Y no quiero dormir en mi brazo Y nos vamos a Topia Guaraz Irmán Carabazquez y esposa Norma Arzorio García Así con alegría Que le viéramos en mi brazo Aperme la puerta Y me va a tomar Correga Y me va a tomar Y me va a tomar Dar Y me va a tomar Ed Y me va a tomar Y a Y 내일 Me va a tomar Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.